¡Hola! Pues el día de hoy es el compañero de mi papá Y pues ahorita ya estoy lista para ir a comprar las cosas al mercadito con mi primo Quería decirles que espero mañana se la pasen muy bien con su familia Que coman rico, sano, bueno no tan sano, pero que coman rico y así se la pasen muy bonito El día de hoy quería enseñarles cómo ando vestida Me veo tal vez rara, para los que me conocen tal vez me veo un poquito rara Pero me gusta cómo me veo, entonces les voy a enseñar Traigo una vela y zapatitos y gorro porque hace frío Y está la lámpara con la que me alumbro Tengo mucha ropa que doblar Bueno pues hace ratito les estaba grabando pero llegó mi primo y tuve que cortarle un rato Bueno les decía que tengo mucha ropa que doblar Toda esta Dejen que se enfoque Ay no se enfoca, a ver Si enfoca bien mi mano Pero bueno, esta es la ropa Que tengo que doblar, está toda limpia Y Pues cambié mi cuarto, esta es mi habitación Y pues aquí ya tengo los regalos de mi papá Le voy a dar de sus De sus luchas preferidas Y sus chetas preferidas Allá abajo tengo un ganchito Y Me parece que Ah, son un ganchito y un gréceres Esto Son fotos que ahorita Les voy a indicar Y voy a decorar esta cosita Este Son unas de mentas Es como una bomba Entonces La voy a poner Y A ver que más se me ocurre ponerle Y pues Ando Con este gorrito Ahorita ya está todo listo Ya hice el molito Como pudieron ver Les hice una toma de Del molito que estaba haciendo Ya hasta me dio hambre Pero me voy a esperar Hasta que llegue mi papá Porque fue a trabajar Aunque hoy es su cumpleaños Pero fue a trabajar Y Pues ya quería enseñarles Que me voy al cuarto Bueno mi cuarto Y Pues espero les haya gustado Como se ve mi cuarto Y Ahorita Estoy así como No sé Estoy dudosa de ir a jugar Fútbol o no Porque me toca jugar a las 6 Pero hoy es su cumpleaños De mi papá Entonces No sé a quién Vayan a llegar los invitados No tenemos muchos invitados La verdad Es algo muy chiquito Porque mi papá No quiso que le hiciéramos cita Entonces Está algo muy pequeño Y Sí No sé No sé qué hacer Entonces Ahorita voy a curarme Hacer el regalito De mi papá Y Después se los enseño Cómo quede ¿Vale? Hacer el regalito Hacer el regalito Hacer el regalito Hacer el regalito ¡Gracias! ¡Gracias!